¿Cuándo hay que preocuparse por un dolor de espalda? ¿Qué síntomas presenta? La sintomología del dolor de espalda es un dolor delocalizado, pero cuando se vuelve continuo es necesario prestar atención y tratarlo a tiempo, en un plazo no mayor de una semana. ¿Por qué se produce el dolor crónico de espalda? Se produce por degeneración de los componentes de la espalda. La espalda es la estructura de nuestro cuerpo y está compuesto por los huesos, nervios y músculos. Si no cuidamos nuestra espalda con el tiempo, se agravará y traerá peores problemas. Un dolor de espalda puede ser por el resto de la vida, por eso es necesario recordar que los cambios de hábitos cambian nuestra vida. Una alimentación con bastante ácido descalifica nuestro organismo, por ejemplo, el consumo de bastantes carnes y lácteos, son alimentos que generan ácido úrico, grasos, ácidos que se acumulan en las articulaciones del organismo, por ejemplo, en los hombros, tobillos y rodillas. La falta de vitaminas y minerales también hace que nuestro organismo funcione más y la carga sea mayor en la parte de la espalda. Un mal funcionamiento del hígado y del estómago repercute en ciertos dolores de los músculos. El estrés es otro mal que perjudica y aumenta los dolores de espalda. Recuerda que la forma de tratar la espalda es un reflejo del funcionamiento de los órganos. Algunas recomendaciones para tratar los dolores son Una alimentación sana, en especial una alimentación alcalinizante. Ejercicios controlados. Usa plantas medicinales para mitigar el dolor sin los efectos adversos y controlar el estrés y los niveles emocionales. Hace el cambio adecuado. Recuerda que el cuidado a tiempo y el cambio de hábitos es importante para una mayor salud y calidad de vida. Hace el cambio adecuado.